Los barcos olvidan pronto, van fundiendo su proa contra la muerte y poco a poco se hunden callados en la bruma. Un barco se detiene a la mitad del mar cuando dos amantes deciden volver la mirada de la bóveda del cielo, a las aguas de sus ojos. En el centro de todo, en la parte más turbia y disforme del mundo, ocurre el milagro. Dos labios se vuelven cuerpos. Soy Davo y me gusta la poesía.